AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Ha llegado el viernes, muy buen mediodía, aquí abrimos TC Noticias en el día del cumpleaños de la ciudad de Firmat, Pablo. Así es, Eduardo, buen mediodía para todos y felicitaciones, felicidades a todos los habitantes de la ciudad de Firmat, aquellos que nacieron y por alguna cuestión de la vida se han tenido que mudar, exactamente, yo nací aquí. Y Wense también. Wense también, Uriel también, así que feliz día para todos los firmatenses. Así está, ahí está el saludo, vamos a meternos de lleno en nuestro TC Noticias de este día viernes. Se ha abierto una polémica en Venado Tuerto, Liliana Roston habla de esta posibilidad de ventas de terrenos, pero también critica a la oposición que va a hacer en octubre el nuevo oficialismo. Y vamos a compartir testimonios de las regiones de Santa Fe, en este caso, estuvimos en Uges, la plaza avanza en su reconstrucción, Tito Laguina nos cuenta. El gobierno de la provincia confirmó que la cláusula gatillo sigue en pie para docentes y empleados estatales, estamos dando detalles de esto. El domingo tendrá fútbol con horario no poco habituales en las ligas, por el River y Boca, casi todos los partidos se van a jugar más temprano. Y lo anticipábamos ayer, quedó inaugurado el Arboretum en la localidad de Godequen, estuvimos con Jorge Rosel, el presidente comunal de dicha localidad. Y lógicamente, entre los funcionarios provinciales, estuvo allí dando este puntapié inicial a Edgardo Segura, quien habla del detalle de la ley de árboles y el significado de esto. Y además se dictan clases de violonchelo, viola y violín. En la sociedad italiana nosotros estuvimos con el profesor, que va a ser la invitación a este curso. Se va a refaccionar el anfiteatro de la ciudad de Venado Tuerto, tenía algunos problemas edilicios, allí habla Darío Macioli. Vamos a hablar de una película que se estrena hoy en Firmat, en realidad se va a dar en el cine, se estrena aquí. La recomendamos, Green Book, en el cine Verdi. Vamos a meternos en Venado Tuerto y en este tema de los terrenos. Lógicamente hay una necesidad de hábitat por parte de la población, es una ciudad grande, la municipalidad tuvo la idea de poner en venta terrenos. Se han planteado diferencias entre la oposición y el oficialismo. Quien va a hablar aquí es Liliana Roston, que no pertenece a los dos sectores que mencioné, pero va a criticar a quienes hoy actualmente, sobre todo Chiarela, quienes hoy actúan como oposición, pero que en diciembre será el nuevo intendente de la ciudad de Venado Tuerto, bien digo. A esto se refiere Roston con, no sé si ánimo de polémica, pero sí de tener en claro que hay que priorizar la gente. La ordenanza que se votó en octubre del 2018, la ordenanza 5083, para la venta de terrenos previo a sorteo, previo a cumplir con todos los requisitos, para poder pagar en cuota, para aportar un poco al déficit habitacional enorme que hay. Resulta que, bueno, las elecciones entre medio, cuando el Ejecutivo Municipal, con la firma del Intendente, manda el mensaje en abril, le habían modificado algo, que se entreguen antes de cumplimentar el 50% del pago. Los concejales, en su mayoría, radicales, pero, y Bernetti, dijeron no, no, no votamos porque la queríamos tal cual la votamos nosotros en octubre. Bueno, vuelve, queda ahí, no sale, no sale. Después, yo le digo al Intendente en una comunicación, le pido al Intendente que mande el mensaje tal cual estaba, tal cual lo votamos, en una comunicación, para que pueda salir. Y cuando lo manda tal cual estamos, tal cual lo votamos, no sale porque se habían pasado las elecciones y, bueno, se ve que ellos lo quieren implementar ellos en su gestión. ¿Y en qué momento se está ahora? ¿Difícil de que se apruebe? Sí, se está muy difícil de que se apruebe como un tema que tienen seis votos que no lo quieren votar. No lo quieren votar y casi que no se habla más. Se espera a la gestión de Leonel Charela porque ellos dicen, nosotros no tenemos más información, queremos saber cuántos terrenos tiene en total la municipalidad. Yo lo veo que eso es una excusa porque tampoco se sabía cuántos terrenos tenía en total la municipalidad y se vendieron terrenos para pagar la deuda del BID, un montón. Para pagar una deuda vieja, contraída, incluso por otro Intendente que no tiene nada que ver con esto. Bueno, trasciende, las deudas trascienden, hay que ser responsable, trasciende. Entonces la municipalidad tiene que hacerse cargo de las deudas. Se hizo cargo de esa deuda vieja vendiendo terrenos. Tampoco sabíamos cuántos terrenos tenía en la municipalidad. Ahora, cuando es para la gente, para la gente, como digo siempre, en este momento, en este contexto, que si paga el alquiler, no sé si paga los servicios o si come. Si paga los servicios, come menos o no come. Se redujeron horas de trabajo, se quedó gente sin trabajo. Todo eso es una realidad. Pero le digo que en esta situación lo están dejando a un lado a la gente. Y de la ciudad de Venado Tuerto nos vamos a Hugues. Allí desde hace algunos meses se está llevando a cabo la refacción de la Plaza Central. Muchos años pasaron, desde la última vez, que se realizaron algunas obras en ese lugar tan emblemático de la localidad. Tito Leguín, el presidente comunal, nos cuenta por dónde van estas obras. Pueden ver la continuidad de las obras de nuestra plaza, gracias al aporte del Gobierno Nacional y al aporte de nuestra comuna, que con la buena administración que tenemos de parte del ingeniero Grandi, podemos continuar con las obras. Y bueno, la plaza después de 60 años ha sido remodelada. No sé si la vamos a terminar completamente, porque esto lleva mucho dinero y nosotros queremos, cuando entregamos el 10 de diciembre, nuestro mandato al próximo ingresante, que le deseo mucha suerte desde ya, queremos dejar saneada todas las arcas de la comuna. Todo en orden, como nos manejamos durante estos cuatro años. Y se van a acordar de que esta comisión comunal, después de 60 años, se encargó de algo tan usado, tan concurrido a los sábados de domingo, como es la plaza central de nuestro pueblo. Contarnos un poquito por dónde están pasando las obras. Vemos que ya la parte de la vereda está casi terminada. Vemos que también hay muchos materiales como para seguir trabajando. Todos los mosaicos alrededor del mástil, los extremos de norte a sur y de este o este, están todos concluidos. Ahora estamos haciendo todo el perimetral de la plaza. Ahora vamos por la calle del centro, por la Simón de Iriondo. Ustedes verán que acá enfrente de la comuna ya está terminado. El mobiliario ya está puesto. Tenemos seis tachos de residuos de acero, mandados por Nación también, que los vamos a colocar en la plaza. Y las 35 luces LED que tenemos guardadas, que también van a ser colocadas en esta plaza. Así que continuar hasta el 10 de diciembre con mucho orgullo para que quede algo de nuestra gestión en nuestro pueblo. Y la gente está muy contenta que se continúe con las obras. Disfrutan las obras que ya están plantadas. Qué hermosa que está quedando la plaza. Adolescentes, niños y gente adulta me lo hacen saber. Y eso te llena de orgullo porque de la gestión pública, ustedes ya se lo han dicho alguna vez, se puede hacer mucho mal. Pero nosotros en esta comisión comunal preferimos hacer el bien. Vamos a meternos en el tema político gremial y económico, lógicamente. Porque hablar de los sueldos de los docentes y de los empleados estatales es un tema que tiene que ver con estos aspectos, pero fundamentalmente la confirmación de lo que se conoció ayer en el cierre de la jornada. El gobierno provincial le ratificó este jueves y lo hizo de manera oficial. Se lo ratificó a los gremios estatales que la cláusula gatillo de actualización salarial por inflación sigue vigente hasta diciembre. Los ministros de gobierno, Pablo Farías, de Economía Gonzalo Saliones, recibieron en el día de ayer en Santa Fe los referentes de los diferentes gremios. Por parte de Anzafe dijeron que el gobierno se comprometió a pagar la deuda, la cláusula gatillo hasta diciembre como estaba acordado. Entre otras cosas también, la herramienta se actualiza, recordemos, cada seis meses, por lo que ahora estamos cobrando la actualización por inflación de junio de este año, dijo Almirón. Consideró también el hombre de Anzafe que el compromiso expresado por los ministros Farías y Saglione sirvió para disipar rumores instalados sobre la cláusula gatillo, pero sabemos que los docentes no vamos a cobrar el bono anunciado por el presidente Macri. Entre otras cosas, la titular de Anzafe, Sonia Alesso, señaló, en esta coyuntura económica tan difícil queremos llevar cierta tranquilidad a los trabajadores, señalando que la cláusula gatillo seguirá pagándose tal cual quedó establecido en la paritaria de este año. Por otro lado, otro de los gremios, en este caso SADOP, docentes de la educación privada, tuvieron a su vocero Martín Lucero que reveló que durante la reunión los ministros distribuyeron un informe acerca de los recursos que Santa Fe perderá en agosto y diciembre. Consta de 5.800 millones de pesos que ANSES no envió a la Casa Gris como compensación del déficit de caja de jubilaciones y alrededor de 4.000 millones de pesos que significaría, y esto también es importante remarcar, la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica. El impacto es de casi 10.000 millones de pesos de acá a diciembre, pero el gobierno provincial se comprometió a sostener la cláusula gatillo y en ningún momento plantearon quitarla. Esto es lo que se conoció en el día de ayer en el cierre de la jornada y que tiene que ver, lógicamente, con muchos de ustedes que están del otro lado. Muy bien, el domingo se va a jugar el Superclásico del fútbol argentino y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con TDS Noticias? Y bueno, que el deporte se modifica el fin de semana, va a haber partidos en diferentes horarios, pero también ya empezó la fecha anoche, por ejemplo, en la Liga Interprovincial. ¿Llega el buen CSPDA, por favor? Muchas gracias, chicos. Buen mediodía. Ustedes lo dijeron, lo anticiparon. Anoche arrancó el fútbol regional con una goleada de Arteaga Sur Huracán que ya compartimos. Tu Amoto te presenta su nuevo proyecto. Tu Acasa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contáctanos en Córdoba 1055, en el CELU, 3465-653447 o en nuestras redes sociales. Si hablamos de un equipo que juega realmente bien en el fútbol, tenemos que hablar de Diaga. Esta vez su derrotado fue Huracán de los Criquinchos, goleada por 5 a 2 del ganador del torneo Apertura, el Chula González. Este es Chimini. Este es el Chula González. Y a cobrar, señores, qué golazo del Chula para poner el 1 a 0. Nada que hacer para el ex arquero argentino. Estamos hablando del loco Galetti. Tremenda definición de la ex Federación de los Criquinchos que ha llegado para reforzar y de qué manera la delantera de Arteaga. Y de esta manera ponía el 1 a 0 para el local. Va a llegar el segundo gol para Arteaga. Vamos a compartir los 7 goles que le agradecemos, por supuesto, a la gente, a Diego de Arteaga que nos manda estas excelentes imágenes. Llega el gol de Brunetti para poner el 2 a 0, pase de Capelli. Definición de Brunetti lo ganaba Arteaga 2 a 0. Después va a haber un penal y va a llegar el Chula González cerquita a Galetti. Fíjense, cerca a Galetti, pero no pudo ser. Y el Chula ponía el 3 a 0 en 30 minutos. Cada 10 minutos un gol para Arteaga que de esta manera derrotaba al globo de los Criquinchos por 3 goles contra 0. Vemos otra vez la definición del Chula González. Hay que decir que con esta victoria Arteaga es el único puntero que tiene el torneo. Lo podrán alcanzar el día domingo, pero veremos si su rival lo puede alcanzar. Aquí el gol de Luján, la ex Federación de los Criquinchos de tiro penal. Ponía el 1 a 3 a los 35 minutos de ese primer tiempo. En ese mismo primer tiempo, gran pase de Porté para que Capelli de primera la mete. Y para que defina Brunetti y ponga el 4 a 1 con el cual ya ganaba Arteaga. Que llega a los 18 puntos en el torneo. Ganó 6 y perdió 2, no ha empatado a Arteaga en lo que va del torneo. Y hay que decir que Centenario es su perseguidor con 15 puntos. Y que no lo podrá alcanzar el fin de semana porque va a tener fecha libre. Va a llegar un descuento más para Huracán de los Criquinchos. Linda jugada colectiva y la definición. Primero tapa el arquero y después Lencioni va a poner el 1, el 2-4 con el cual descontaba el globo. Y tenía alguna esperanza frente a Arteaga. Pero en el final del partido va a aparecer otra vez el Chula González. Para marcar dos goles él y poner el definitivo 5 a 2 con el cual ganó Arteaga. Recordemos que es el ganador de la apertura. Si gana el clausura no habrá superfinal. Y si no, esperará el ganador de este torneo. La definición del Chula, Capelli otra vez con un nuevo pase goleada de Arteaga. 5 a 2 sobre Huracán en el inicio de la fecha número 7-8 de la Liga Interprovincial de Fútbol. Más adelante le vamos a contar cómo se va a terminar de jugar esta fecha de la Liga Interprovincial de Fútbol. Que tendrá distintos horarios el fin de semana y todas las ligas van a cambiar sus horarios. Salvo un partido, los demás van a cambiar todos los horarios del próximo día domingo. Completito este primer informe de Wense S.P.A. Tan completito como lo que podemos proponer en cuestiones económicas y de ahorro de supermercado del Trán con las mejores propuestas en ofertas con promociones hasta el 10 del 9. Y acá les empezamos a repasar, Eduardo, las milanesas patty, las hamburguesas de la misma firma también. Los postres serenitos a 59,39. El dulce de leche, la crema y lo Lai. 35,90. 64,90. Son algunas de las ofertas. Claro. Hasta botar stock o hasta llegarse al 10 del 9. Entregará supermercado del Trán este listado de ofertas realmente más que importante en épocas donde los precios hay que cuidarlos. Y nosotros tenemos una vía de comunicación permanente con nuestros televidentes. 3465-6508-68, el número de WhatsApp al cual nos escriben. Vamos a meternos ya está la música. Los abuelos de Agustina le desean un muy feliz cumple a ella y lógicamente toda la producción de TDC Noticias. A ver qué tenemos acá. Bueno, esta vez nos tocó la sensación de indignación, bronca, robaron en el taller mecánico de Brancasio. Esto es en Rafael Obligado, número 733 de Firmat. ¿Qué queda? Dice, agradecer que solo se llevaron cosas materiales, que al perro aparentemente solo lo durmieron o lo golpearon, pero está bien. Llevaron muchas cosas aproximadamente cerca de las 23 y 40. Y acá está el detalle. Una garrafa de 15, dos baterías chicas, 110 negra, dice. Una batería grande, blanca con celeste. Una caja de herramientas azul, herramientas sueltas, dos gatos, una botella. Y el otro carro que dice que es naranja y rojo y seguramente algo más. Bueno, si a alguien le ofrecen o puede aportar algún dato de esta lista de cosas robadas, sería lógicamente de gran ayuda. Y no acepte si alguien está tratando de vender una caja de herramientas, por ejemplo. Vamos a mandarle un saludo a la hija de un compañero de trabajo, de dos compañeros. La hija de un compañero de trabajo y la hermana de otro compañero de trabajo. Estoy hablando de Tati Farías, que en el día de hoy está cumpliendo años el beso muy grande de toda la producción de TDC Noticias. De Elías, de Mari, de Gianfranco, de toda la banda, Bautista, de toda la banda. Ahí está. Feliz cumpleaños para ella. A ver qué tenemos acá. A todos al cine, todos al verde. Y hoy viernes 30 de agosto, 21 horas. Green Book. Si no, sí. Ahí está la sinopsis. Se trata de un pianista negro que contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guarda espaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962. Un viaje que les adentra en un territorio y en una época subyugados al racismo. La duración es de una hora 330 minutos. Los protagonistas, Vivo Mortensen, por ejemplo, el argentino. Sí, después vamos a entrar pasando un poco el tráiler de esta película porque la vamos a recomendar. Tiene una problemática de racismo instalada en el año 62 en los Estados Unidos y dos grandes actores. Hoy es un día especial. Mi madre está cumpliendo años. María Rosa, ahí está. La agarraron tejiendo o haciendo doblando ropa o algo, María Rosa. Feliz cumple, ¿no? Hola, buen día. Le podés pasar un feliz cumple para mis viejos, para Rosa y el chino, que les deseo lo mejor de parte de Cristian. Ahí están los dos padres. Ahí está, María Rosa y el chino. Feliz cumpleaños para ellos. Vamos a hacer la primer pausa. Hay deportes, hay política, hay sociedad, hay cultura y todo, ¿no? Exactamente. Y eventos del fin de semana. Ya venimos con más TDS Noticias. Gracias. 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 Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Pizirilli. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión, Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. En la Iglesia. Mi corazón, con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Segundo bloque de TDC Noticias, ayer se los adelantamos, estuvimos en Godeken, quedó inaugurado el Arboretum Convivero que va a funcionar en esa localidad por una iniciativa comunal que fue apoyado por las escuelas. Estuvieron presentes los chicos del Jardín de Infantes, también de la escuela primaria y funcionarios del gobierno provincial. Jorge Rosel, el presidente comunal de Godeken, nos cuenta de qué se trata este proyecto. Un proyecto ambicioso que teníamos nosotros desde la comuna hace mucho tiempo. Y bueno, trabajando con el consorcio, todas las localidades juntas. Y bueno, se pudo concretar que se hiciera aquí en Godeken, en este proyecto. Y por supuesto, la provincia agregó, como lo dijo el ingeniero Seguro, digamos, de agregarle un arboreto no educativo para el estudio de los árboles que se van a hacer en el libero. O sea que esto también va a servir para las escuelas, para poder trabajar en el aula, la escuela primaria, el jardín, con las distintas especies del corredor biológico de la provincia de Santa Fe, de las cinco regiones. Entonces, vamos a contar con plantas características de todos lados, ¿no es cierto? Desde el sur al norte, digamos, y para que puedan conocer desde este lugar, desde el sur de Santa Fe, que es la geografía arbórea de toda la provincia, ¿no? Los terrenos son comunales, ¿cómo decidieron destinarlos para este fin, no? Sí, este terreno era de la comuna y bueno, nos pareció muy importante poder cederlo al consorcio, digamos, si bien va a ser nuestro, pero bueno, el trabajo que se va a hacer en forma conjunta, digamos, sobre esto. Y lo importante es el seguimiento de este proyecto, porque es el que va a proveer de árboles a una gran región, digamos, en los próximos años, donde la ley provincial pide que, digamos, haya el 1% de la superficie de la provincia con plantas. Está bueno lo que referencia al presidente comunal de Godecken, el 1% de arbolado tiene que tener en espacios públicos y privados. Quien va a seguir dando definiciones sobre esta muy buena idea que tiene ya la localidad de Godecken y el consorcio, porque hay que decirlo así, es Edgardo Seguro, de Gestión Ambiental de la provincia. La idea surgió del consorcio de la microregión 5A, que está trabajando, arrancó trabajando con el tema residuos y después empezó a tomar distintos temas ambientales. Uno de los temas ambientales tiene que ver con la aplicación de la ley del árbol, que requiere plantar el 1% de la superficie de la provincia en terrenos públicos y privados con árboles. No hay hoy viveros de ese tamaño para suministrar semejante cantidad de árboles. Y a su vez, las localidades, las 8 localidades que conforman el consorcio, todos los años tienen necesidad de repoblar sus plazas, parques con arbolado. Entonces, trabajamos con el presidente comunal de Godecken dentro del consorcio para hacer el vivero. Y una vez que pensamos en el vivero, tenía un terreno muy amplio, pensamos en hacer un lugar educativo. Porque si queremos replicar árbol, necesitamos de alguna manera que la gente los quiera, que comprenda. Y para quererlo, necesita saber cuáles son los beneficios de un árbol. Y sobre todo los árboles de la provincia. Entonces, junto con el licenciado Viasati, que tuvo una idea muy interesante, que decía, bueno, podemos hacer la representación de las 5 ecoregiones de la provincia. Poniendo árboles de cada ecoregión en un camino, que es lo que estamos caminando ahora este recorrido, que tiene que ver con las rutas santafesinas. En cada tanto, ustedes van a ver una estación que representa una ciudad de la provincia. Entonces, lo que hicimos es un lugar educativo que representa la geografía de nuestra provincia, sus localidades, sus ecoregiones y los árboles que la componen. Con eso, pretendemos justamente que la ciudadanía empiece a comprender por qué es la importancia del árbol. Entonces, todos los chicos de toda la región van a poder venir acá. Obviamente, estamos hablando de que recién comienzan a plantarse los árboles. Van a llevar muchos años para que sea el arboretum que vimos en el video. Pero la idea es que estos chicos que hoy van a plantar árboles sean los que después vengan ellos, traigan a sus hijos para ver los árboles que ellos mismos plantaron. Que van a tener ya un porte importante, ¿no? Muy buena idea. Y además, la mezcla generacional entre los niños y niñas que serán quienes oficien de custodio con el tiempo. Y la generación de grandes apostando a esto. Exactamente. Lo más lindo de este proyecto, además de ayudar al medio ambiente, es poder, bueno, inculcarle esta buena costumbre a los más pequeños. Y hablando de niños, si quieren ver el deporte, si quieren saber de qué se trata, ¿a quién llaman? Wenceslau Cepeda. Muchas gracias. Hablamos de los horarios del fin de semana. Bueno, atento porque tu club va a cambiar de horario seguramente para el próximo día. Domingo es un hecho. Y te pasamos a continuación todos los horarios del día domingo. La moto te presenta su nuevo proyecto, Tua Casa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat. En un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contactanos en Córdoba 1055, en el CELU 3465 65 3447. O en nuestras redes sociales. Vamos a arrancar hablando de la Liga Deportiva del Sur. Atención porque los horarios van a ser todos menos uno a las 2 de la tarde. 12 horas segunda división, 14 horas primera división. Estamos hablando de San Martín Independiente, Gersa Cebal, Bombal Olimpia, Sporting Pass. Los Andes Argentinos, Rivadavia Carreras. 14.30 horas. El único partido con un ratito más tarde por la distancia. ¿No se entiende? Va a ser Firmat, Fútbol Club, 2 de junio. Es el único partido que va un poquitito más tarde, pero todos van a llegar a ver el partido. Menos los muchachos de Arminda, que va a ser imposible que lleguen. Se van a tener que verlo a ver aquí en Firmat. Atención. En la Liga Benadense de Fútbol, mañana dos partidos. Juventud Unida, Jorge Ñubre, Venado Tuerto. Unión y Cultura, Teodelina. Después, el domingo a las 2 de la tarde, Racing San Jorge, Ñubre y Belgrano. Peñerol, General Belgrano. 14.45, un poquitito más tarde, Ñues Matienzo. También por la gran distancia que hay de Rufino a Ñues. Y la final de la B va mañana a las 4 de la tarde entre Sporman y el equipo carmelense. Y atención, 15.30 horas va Náutico Melincue y San Martín de Chovert. En la Liga Interprovincial, atención, porque los horarios van a ser también a las 14 horas, Cafferatense-Belgrano, 9 de julio van a enfrentar a Carlos XII y Godeque en Alianza. 15 horas, el clásico de Chañarense, Independiente. Y a las 4 de la tarde, bueno, aquí parece que no van a ver el clásico, van a jugar Federación y Deportivo Verabú. Y en la Liga Casildense, cuatro horarios distintos. Atención. 14.30, Casilda Arnold. También mismo horario, Alumni Alianza. Y después, 15 horas, van a jugar Atlético de Sanford, Unión Deportiva. Y 14.15, Atlético Pujato, Huracán de Chabás. Entonces, todos los horarios del fin de semana, por supuesto, con horarios dispares de lo que va a ser el próximo día domingo. Atención, porque va a haber transmisión de básquetbol. Durante esta noche, hoy en vivo, desde la localidad de Chañar Ladeado, van a jugar Independiente y el firmat Fútbol Club. Aquí tenemos, por supuesto, lo que va a suceder esta noche. Y Atlético Lortondo, Atenas. La transmisión central va a ser desde Chañar. Pero el minuto a minuto va a ser desde Lortondo, con el club Atlético Lortondo y Atenas. En vivo por TDC, 21 a 30 horas. Por supuesto, el noticiero irá un rato antes la repetición. Muy bien, doble jornada. El domingo habrá más transmisión. Y desde toda la región se podrá ver firmat Club Ciudad desde la Caldera. Bien, con el complemento de Peñarol Independiente, desde Lortondo. Estaremos con Saverio Mera, que le hemos dado la bienvenida a los comentarios en las transmisiones de básquetbol, con el relato de quien les habla. Eso será el domingo. Mejor propuesta es viernes y el domingo el clásico, y después a la noche, básquetbol. Sí, exactamente, un fin de semana plagado de deportes, para ir a la cancha, para ver fútbol. El que no puede, puede ver básquetbol también a través de TDC. Después les estaremos contando el clima, a ver cómo pinta el panorama. ¿Cómo es el ida y vuelta entre nuestros televidentes y nosotros? Nuestro WhatsApp, Eduardo, la gente ya lo conoce, 3465-650-868. ¡Feliz cumpleaños, firmat! ¡Mirá qué foto! Muy bien, y nos dispara por si alguno se anima a pasar fotos del recuerdo de la ciudad de firmat. Pueden ser clubes, pueden ser lugares, barrios. Claro, feliz cumple firmat. Muy feliz cumple, querida ciudad de firmat. Hoy es Santa Rosa, nos dicen. Pero creería que no va a aparecer por el momento, pero se atrasa a veces, ¿no? Feliz cumple para Liz Miranda, que está cumpliendo ocho añitos y le mandamos muchos besos de parte de papá, mamá, el hermanito, el abuelo y las tías. Y qué bien Liz, que llevó torta para compartir a la escuela. Y ahí están con toda la banda, ¿no? Alrededor. Feliz cumple a Jorge Pascual, saludan sus familias y amigos. Muy bien, bien para Jorge. Le queremos desear un feliz cumple a Sol Medina, de parte de Jeremías Chávez, con un montón de emoticones, de besitos, de alegría, de gestos de cariño que valen la pena, lógicamente. Ahí está. Ahí está, feliz cumpleaños. A ver si tenemos algo más. Feliz aniversario al Club Bartolomé Mitre de Bombal. Exactamente, Campo Biondi. Ahí está por la ruta 14. Exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan de mí? Nos pregunta, ¿eh? Soy Francesco de Santa Isabel y quiero mandarle un saludo y beso a todos. Claro, recordemos que nos ven en Santa Isabel. Mirá, qué buena foto. Ahí está, un beso muy grande para él. Mañana vamos a andar por Villacañás. Vas a estar en Villacañás mañana. Vamos a estar por Villacañás grabando la ruta del artista, pero también seguramente estaremos dialogando con Tito Gis, el intendente, que revalidará su cargo a partir del 10 de diciembre. Muy bien, tenemos una propuesta para hacerle a la gente musical. El domingo se va a presentar una banda que es novedosa en la ciudad de Firmante que ya hizo su presentación en otro espacio. Ahora le tocará el turno a la Biblioteca Popular Nosotros. Se trata de Monte Carlo Lange, una banda realmente con gente de la musia, con el cantante de Carvina Urana, con Camón Ibarra. Así sonaba para que vayan agarrándole el gustito y el domingo a las 19 se acerquen a la Biblioteca Popular Nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Velocidad! ¡Pampacón e Velocidad! 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con avant-tren. Turbo de descarga de gran capacidad. Apertura inferior de descarga. Todos los infines cementados y balanceados. Destape rápido. Baúl portaherramientas. Luces reglamentarias. Tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontradas en Migliasa Maquinarias. Firmat. Santa Fe. Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado. Con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail. Info arroba webnova.com.ar Facebook. Webnova diseño gráfico y web. Comunicate al 3465-668-484. Firmat Santa Fe. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La Sociedad Italiana de Firmat se va renovando y va ampliando su gama de actividades para realizar. En este caso llegó el momento de que comience el taller para aquellos que quieran tocar el violín o la viola. Y para ello va a llegar un profesor desde Corral de Bustos. Ayer ya se realizó una charla informativa con la presencia de 20 personas que van a inscribirse a esta charla. Nosotros nos quedamos con el testimonio del profesor que hace la invitación a toda la gente. Todo con la Sociedad Italiana y se está moviendo muchísimo la Sociedad Italiana y eso es algo para felicitarlos porque en realidad la cantidad de cosas que nos ofrecen es fantástico. Y bueno, ¿quiénes pueden asistir a estas clases? ¿Y cuáles son las visiones también? ¿Quiénes pueden asistir a estas clases? Entonces, hay un dicho que me gusta muchísimo que dice, si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás más de lo que eres ahora. Kung Fu Panda 3. Así que todo el mundo que haga algo nuevo lo va a empezar a saber hacer. Así que si quieren aprender violín, viola, violonchelo, no sabés nada, está todo bárbaro, para eso estoy yo y me voy a hacer cargo de que aprendas. Y la música, yo te puedo dar los conocimientos, te puedo decir, te puedo dar datos, pero la música la tenés que vivir vos. Así que tenés que estar. ¿Y cuáles son las intenciones que se pueden lograr con esto? Bien, un avance personal, se puede lograr algo como solista, hay gente que no le gusta actuar y está todo bien por inseguridades, porque no le gusta actuar, por miles de razones. Y otra de las cuestiones que se puede hacer es algo también grupal, crecer también, no solo en lo individual, sino también en lo grupal. Y las cuestiones que se ven en una clase, hace años que doy clases, y la cuestión es pasarla bien, es lo más importante. Y si la pasás bien aprendés, y si la pasás bien es porque estás haciendo algo y tenés un proyecto, y tenés un punto, una meta para llegar. Y creo que eso es lo fundamental. Y la meta, el proyecto, y todo eso se va a ir desarrollando en cuanto a lo que vayamos trabajando. Ahí estaba la propuesta y la invitación para sumarse a la sociedad italiana. Vamos a seguir en el terreno cultural, en este caso con un espacio físico, el del anfiteatro en Venado Tuerto. Darío Macioli de la Municipalidad de Venado Tuerto cuenta qué se proyectó para los arreglos, por qué y cómo quedará. El compromiso y la planificación de avanzar con la remodelación del anfiteatro de Plaza Italia, que la detección de problemáticas de hundimiento por sedimiento de los cimientos y de las columnas hizo que las arcadas corrieran peligro de derrumbe, se inclinaron todas las gradas y bueno, eso significaba un trabajo en primera instancia de hormigón, de pinzas, de arreostramiento, de vigas, de encadenado. La verdad que era necesario una remodelación. El intendente lo había pedido, nosotros, pautado esa demanda y el informe del ingeniero Brown y de la Secretaría de Obras Públicas, hicimos una primera licitación que no conseguimos oferente, fundamentalmente para la mano de obra la licitación. Y bueno, porque el riesgo de derrumbe existía, nos dio la posibilidad que a través de lo que nos permite la ley de la contratación directa, arreglamos las arcadas y pudimos hacer los trabajos de arreostramiento, de encadenados, de pinzas y de vigas para poder garantizar que no se caigan las arcadas. Nos quedaba el segundo paso que era arreglar las gradas, acomodar los revoques, recomponer las paredes que estaban quebradas, impermeabilizar los techos de los depósitos y baños que existen a los costados, acomodar el escenario. En ese marco, es una obra que para nosotros está dentro de lo que es la terminación de esta gestión, son 90 días, dentro de ese plazo tendría que estar. El municipio provee los materiales y son materiales comunes y corrientes, cemento, arena, pedregullo, algo hierro, impermeabilizante. ¿Y la idea es que comienzan cuándo los trabajos? Nosotros se abrieron los sobres ayer, tenemos 7 días para adjudicación. La verdad que apenas se cumple ese plazo puede empezar la obra, digamos. No hay demasiadas cuestiones que necesiten más que alcanzar los materiales y que obviamente venga quien se va a hacer cargo con las herramientas. Y eso es bastante sencillo porque es picar, acomodar, recomponer el revoque, levantar las losas, volver a rellenar con tierra y asegurar con suelo cemento para que la losa quede firme y no vamos a tener estos problemas las filtraciones, tomarlas juntas. Son trabajos que están dentro del marco de las reglas de arte de albeñería. Así que seguramente la empezaremos pronto para cumplir con ese plazo que tenía estipulado el pliego, que era de 90 días y a lo mejor se termina antes. Y de ganado volvemos a firmar y seguimos en esto que ya es un bloque cultural, Pablo. Te voy a invitar para que, a vos, no solamente, a todo el mundo, a que esta noche puedan llegarse al Cine Verdi a un precio más que accesible. Esta gran película llamada Green Book que tiene al argentino, pero que trabaja mucho en Hollywood. Hablamos de Vigo Mortensen, como dijo el bambino Guido, que cambió el nombre. Está muy buena propuesta y muy seria. Tiene que ver con que un pianista negro, Pablo, contrata a un rudo italoamericano, lógicamente es Vigo Mortensen, para que su chofer sea su chofer y guarda espalda. En una época durísima en los Estados Unidos, es para una gira que hará en el sur de los Estados Unidos. Pero ambientada en el año 62, aquí aparece un viaje que los adentra en la relación, pero también una crítica y una mirada sobre la sociedad estadounidense en el tema racial, realmente, que es un poco lo que también marca en Estados Unidos de esos tiempos. Pero qué bueno adentrarse en una película muy intimista, en una relación que incluye la música, como estamos viendo, con estas hermosas imágenes y con grandes actuaciones de un gran Vigo Mortensen, realmente un actor que en Hollywood es muy valorado y en Europa también. Ahí está, les dejamos disfrutar algo de esto que se verá esta noche en La Italiana. Está, gracias, señor director. No queríamos dejar de pasar esta propuesta cuando hay algo muy bueno para recomendar y a un precio excesible lo estamos haciendo y, lógicamente, esta noche ustedes lo podrán hacer en cine, Verdi. Ahí está, nosotros tenemos, como siempre, más propuestas que tienen que ver con la posibilidad de ahorrar, ni más ni menos, y vienen de la mano de Supermercados Beltrán hasta el 10 de septiembre. Pueden acceder a estos precios así, de la misma forma que los ven en pantalla, los van a ver góndola tras góndola, además precios cuidados, precios esenciales, para ahorrar nada mejor. Se trata de tener en claro que a la hora de pensar en que el bolsillo rinda, las mejores propuestas las pone Supermercados Beltrán. En este caso, estas ofertas que les remarcamos son hasta el día 10 del 9, y si no, hasta agotar esto. La mesa diaria sabe, Beltrán, las partículas de todos los días también saben de las ofertas de Supermercados Beltrán en la ciudad de Firmac, Vigan o Alcorta. Muy bien, y la gente sabe que tiene un número de WhatsApp para comunicarse con nosotros, lo hacen regularmente, y por ejemplo, mirá. Hola, buen día, le mandamos un beso grande para la Abu Gisela, que la amamos mucho, su nietito Abraham, ahí está con ese hermoso corazón y esa hermosa cara de paz. Abraham ya nos mira muchísimo por su corta de edad. A ver qué tenemos. Si pasaste por la Escuela Técnica, te invitamos a compartir el anhelado festejo del 80 aniversario de la querida Invencible 281, será el día domingo. 15 de septiembre, 11 horas, comenzaremos recorriendo juntos nuestra escuela y luego compartiremos un almuerzo. Informate en la escuela o al 423-611, confirmar asistencia hasta el lunes. El lunes, exactamente, el lunes es la fecha límite para confirmar la asistencia. Atentos todos los que estén en la región. Feliz cumple a nuestra ciudad, claro, está en la ciudad de Firmac y lo dice Fer y Javi. Buenísimo, entonces, ahí está un detalle lindo de este mediodía. Ayer cumplió años Bachicha, personaje de Cañada de Lucle. Saluda Lirio. Bueno, y no... Y René. Ahí está Bachicha, para todos nosotros, con una sonrisa. Feliz cumple, Bachicha. Entonces, Lirio y René invitan. Me imagino que lo habrán invitado a brindar, digamos, porque es el cumple. Feliz aniversario para todos los de Firmac. Un abrazo fuerte a Tati y familia. A los del canal, ellos son Estela Foresi de Venado Tuerto. Buenísimo. Gracias, ¿eh? Y recordemos, mirá qué linda foto. Feliz cumple y firmate. Te saluda uno de tus hijos mayores. Soy Fredrickson. Ahí está, desde allí mirando, lógicamente, porque recordemos que la foto es del centro de la ciudad. Ahí está. Feliz cumple. A la mejor abuela del universo, te queremos, abuela familia Navarro, dice abuela rosa. Ahí está. Buenísimo. Abuela rosa de parte de la familia. Bueno, regalos y también mimos para la abuela en el día de hoy. Atención, sortijeros. La presencia de Grandes Corredores está garantizada. Gran campeonato en Colonia Hansen. Mirá, qué buen lugar. Los hermanos Giulio Dori, Marcelo Mauri va a estar también, Niato Tauchi. Y ahí está, la presencia de Grandes Corredores y se viene la sortija a disfrutar en Colonia Hansen. Qué bueno. Feliz cumple, no, no, te queremos, tus nietos y tus bisnietos. Este es el chino, si no me estoy equivocando. Sí, yo ya lo voy a confirmar. Es el chino. Un abrazo para el chino. Se lo mandan también sus nietos que lo quieren mucho. Feliz día de Santa Rosa. En especial a mi mamá Rosa. ¿Y desde dónde, Pablo? Desde Bombal. Ahí está Rosa en el día. 90 y Rosa. Sí, en el día de todas las rosas en este caso. Exactamente. ¿Tenés alguna familia de Rosa? No, no conozco rosas. Nosotros mirá el detalle de Nacón. Sí, estamos en todos acordes. Bien, vamos a hacer una pausa. La última que es con nosotros, vamos a ver qué pinta tenemos para el fin de semana. Hablo del clima. Exactamente. Vamos a ver qué se nos viene el fin de semana y cómo vamos a empezar la próxima. Ya venimos. Quisieras que las cosas no fueran así. Reiniciar, volver el tiempo atrás. No cruzar por ese boulevard. Hay tanto sin explicación. Afuera, adentro, todo es confusión. Y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola. En toda esta ambiente confianza ahora. Junta a las horas. Te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola. En toda esta gente confianza ahora. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas. Con envío directo a tu empresa. Fierromec. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos. Champañas. Whiskies. Licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. En Firmat. Todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893. Remedios de escalada. 1909. Firmat. Velocidad, Pampacón e Velocidad. ¡Velocidad, Pampacón e Velocidad! En TDC Online HD, en Instagram van a ver la fotografía del día de hoy. ¿Qué es? Teniendo en cuenta el día de las rosas. Exactamente. Le dicen chino, pero es Eduardo. Bueno, hombre. Ahí está. Bueno. Tu callo tuyo. Mirá, Raúl, el mejor. Hola, buen día. Hoy está cumpliendo los años. El gran Raúl Rulli Cáceres. Saluda a sus familiares. Y eso es una fotografía, una instantánea congelada de cuando le hicimos la nota con la famosa frase de Micronésima Parte. Dijo Raúl, gran profe de la escuela técnica, mejor persona con un sentido del humor genial. Ahí está. Feliz cumpleaños para él. Yo digo cuando vemos a la escuela técnica es porque se nos está cayendo el rating, necesitamos que Raúl dé un par de declaraciones y el rating hace hacia arriba. Casi como cuando aparece Wense. Ahí está. Y muy buena la idea además de mandar la imagen congelada. Lo tienen guardado porque no salió esa nota hoy. Atento con ese dato. Eso está guardado hace un rato. Las notas son de la semana pasada o de la otra. Así que bueno. Feliz cumpleaños, Rulli. Muy bien. Vamos a ver sobre todo cómo va a estar el fin de semana. A ver si podremos salir a la calle, si podremos realizar actividades al aire libre, si va a haber fútbol, por ejemplo. Yo creo que sí. Presenta los resultados de La Quinela, agencia de loterías cash. Vamos, señor director. La Quinela Nacional, primer lugar el 2.216, segundo el 8.378, tercero el 6.547, cuarto el 521, quinto el 4.438. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza el 5.002, segunda ubicación para el 7.097, tercer lugar 9.072, cuarto para el 8.587 y quinto el 4.339. Vamos a la Quiniela provincia de Santa Fe, 6.981, segundo el 9.631, tercero el 5.632, cuarto el 8.733, quinto el 4.043 y así cerramos los números de las Quinielas. Y a ver los mercados, la soja 13.780, el girasol 14.020, el maíz 7.350 pesos, el trigo finalizó la jornada en 11.500 y el sorgo en 9.200 pesos. Vamos todavía, señor director, a ver qué nos ofrece el panorama de sol del fin de semana. Una mínima de 7, una máxima de 20, sol hermoso para el sábado. El domingo van a bajar un poco las variables de temperatura, 4 grados de mínima, 16 de máxima, el cielo por lo menos estará despejado. Vamos al lunes, baja considerablemente la temperatura, va a estar en 1, un lunes de arranque frío, 17 de máxima, parcialmente nublado. El martes el cielo va a estar completamente descubierto, pero la mínima va a ser de un grado y la máxima baja incluso con respecto al lunes hasta los 13. Y vamos al miércoles ya con una tendencia hacia arriba mínima, pero hacia arriba al fin, 4 de mínima, 15 de máxima. Usted está viendo la repetición de este programa que comenzó a las 20.30, es porque ahora tras esta repetición metió una 30 que llega. El básquet desde Chañar Ladeado, Independiente, recibiendo a Firmat Fútbol Club, con la posibilidad también de estar en el partido entre Atlético del Rotondo y Atenas. Muy bien, el domingo 20.30 desde el estadio del Firmat, en la Caldera, en vivo lo que van a ver es El Rojo recibiendo a Ciudad Venado, Tuerto y Peñarol Independiente como un extra para ver lo que sucede, para dar realmente un pantallazo general de la BNDS, porque también vamos a tener resultados al instante. Exactamente, mucho básquet en la pantalla de TDC Noticias, de TDC exactamente, 21.30 al partido, si está viendo la repetición, quédese, ya empieza Independiente vs. Firmat. Gracias, que tengan un muy buen fin de semana, hasta aquí lo nuestro el lunes, nos volvemos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!